Vamos a saludar a nuestro primer invitado de la mañana, es José María Bordetas, es capellán de la Virgen del Pilar desde hace cincuenta y cinco años, y su casa... Bueno, acabamos de escuchar, hemos oído un estruendo tremendo en la Plaza del Pilar, no sabíamos muy bien de dónde venía, y ahí lo tienen. La salva de honor. José María Bordetas, muy buenos días. Muy buenos días. No sé si podemos escucharles, si le están escuchando nuestros espectadores, pero como decimos es capellán de la Virgen del Pilar desde hace cincuenta y cuatro años, y su misión es servir a la Virgen. Esa es mi auténtica misión. Se da la circunstancia de que cuando me destinaron a mí aquí a la Basílica, los otros capellanes eran ya mayores, para lo que ahora decimos, eran todavía jóvenes, pero en aquella época eran muy mayores. ...delicados de salud, con lo cual había ciertos servicios que no los podían atender, como era el servicio de pernoza, o el de celebrar todos los días la misa de infantes a las seis de la mañana. Se buscaba gente más joven. Entonces se requería dos cosas. Una gente joven que pudiera hablar con ese servicio. Y por otro lado, una persona que no necesitara tiempo para aprender. No, claro. Vamos a desvelar el secreto para quienes que no lo conozcan. José María Bordetas nació en el Pilar. Su padre era el sacristán de la Basílica y por lo tanto creo que a los siete años, usted ya se conocía, ayudaba a su padre a las velas, a todo. Bueno, como vivíamos dentro de la iglesia. Sí. Entonces, de pequeñas casi, para nosotros, para mi hermana y para mí, casi suponía un rato de juego el bajar a ayudar a nuestro padre. Sí. Y por eso es cuando, ya después de cerrar, porque además entonces se cerraba a las mismas horas que ahora, pero con la circunstancia de que había un régimen, diríamos, más rígido que en la actualidad. Entonces, cuando llegaba la hora de cerrar, la familia del empleado tenía que estar dentro y ya no se podía. Ya no podía salir, no podía salir, claro. O sea, que a usted no le costó absolutamente nada adaptarse una vez que fue nombrado capellán de la Virgen. ¿Es la persona que más cerca de la Virgen está? Bueno, las personas más cerca somos los capellanes, que somos tres. Sí. Porque a nosotros nos corresponde cambiar el manto, estar en la atención del mismo camarín de la Virgen. Y, lógico, junto a la columna y junto a la imagen, los más próximos somos los capellanes. José María Bordetas nació dentro de la Basílica del Pilar. No era normal, pero tampoco era poco habitual. Hay otros niños que nacieron en la Basílica del Pilar. Exacto. La singularidad es que de aquellos niños que nacieron en la Basílica del Pilar, usted es el único que se ordenó sacerdote. Dentro de lo que yo he llegado a conocer, soy el único de los hijos de empleados que ha llegado el sacerdocio. Aprovechando que usted está aquí, el año pasado dimos una cifra exacta de una fuente muy bien, o sea, fidedigna, del número de mantos que tenía la Virgen. Eran 580. ¿En cuántos ha aumentado? ¿Usted lleva la cuenta? Pocos. ¿Pocos? ¿Pocos? ¿Sí? Ha aumentado este año, ha sido pocos. Este año estamos en los 590. Bueno, 10 mantos más. Desde aquella fecha de octubre, sí. 10 mantos más. Y cuando usted ve las imágenes que estamos viendo ahora mismo, cuando usted ve esta riada de oferentes, de gente que viene a ver a la Virgen desde cualquier punto del planeta, ¿qué le pasa por el corazón? Mire, ayer, esta misma mañana lo decía, y lo he repetido varias veces desde hace varios años, pocos, porque la anécdota es reciente. Una señora que venía de Extremadura, él me decía, mire, yo sé que todas las advocaciones son de la misma persona, son de la madre de Jesús. Entonces, según el sitio, según el lugar, tal, o el modo de aparecerse, o por circunstancia lo llamamos con un nombre o con otro. Y, supongamos, en mi pueblo la llamamos de los remedios. Entonces, a mí, la Virgen de los Remedios, me está recordando a mi patrona, a la patrona de mi pueblo. Dice, pero al momento que me nombran la Virgen del Pilar, me están nombrando a mi madre. Claro, son facetas completamente. Y entonces, esa es, a mi juicio, la razón por la cual tenemos esta afluencia de fieles, que los mismos zaragotanos, digamos, no apreciamos. Fíjese que comentábamos al comienzo de la retransmisión, que no solamente nosotros decimos, vamos a ver a la Virgen, sino cualquier persona que venga. Es un hecho de ir como si estuvieras en tu casa. Aprovecho para preguntarle una cosa, a mí hay una palabra muy bonita dentro de lo que es el movimiento en la Basílica Interior, los silencieros. ¿Esa es la palabra correcta? Los que anuncian que se cierra o anunciaban que se cerraba el pilar. En la palabra silenciero, que en definitiva, bajo el punto de vista civil, de trabajo, no es esa palabra, porque no existe en la terminología laboral. Pero eran las personas que estaban encargadas de que se guardara silencio dentro de la Basílica. Ah, yo pensaba que eran las que anunciaban que la Basílica se iba a cerrar. De tal manera que entonces iban los silencieros como una especie de túnica negra, nosotros llamábamos ropón, porque tampoco era una sotana o un guardapolvo. Más bien tiraba guardapolvo que a sotana y con una vara de plata. En este caso, quizá por la dignidad del templo. Y entonces lo que ocurría es que cuando él se iba dando las vueltas y notaba que había menos silencio del que debía de haber, golpeaba con la vara el suelo y pedía silencio. Pero esa figura ha desaparecido ahora. Entonces, esa figura que desgraciadamente ha desaparecido. Porque si usted pasa ahora, se encontrará. Es verdad que la Basílica del Pilar tiene unas características que no tiene ningún templo. Y es la amplitud de las naves. Con la celebración además, en dos sectores, porque la nave central está dividida. Una es la Capilla de la Virgen y otra es el Altar Mayor. Entonces, parece que da la impresión de que la iglesia y la iglesia es la nave central. Y las otras dos naves, que son tan amplias como la calle Alfonso, entonces parece que son pasillos. Pasillos, sí, sí. Y claro, si a eso le agregamos que la estructura, la construcción del urbanismo de la plaza tampoco tiene lugares de recogimiento o de acogida, podemos decir. En caso de vientos, lluvias, mal tiempo o excesivo sol. El Pilar acoge. Pues el Pilar se convierte dentro de la plaza, aunque no lo queramos, en el pasillo de la plaza. Tienen ustedes, sé que tienen ustedes calculado cuántas personas visitan el Pilar a lo largo del año. ¿Cuántas personas entran o salen a ver a la Virgen o al interior de la Basílica? Pues mire, la cosa, yo para mí, es impresionante porque nos damos cuenta fundamentalmente de lo que es la Basílica, incluso para la ciudad. Desde hace unos años se pusieron células de estas de contar. De identificación, sí. De identificación, contar. Es lógico que una célula de esas, cuando una aglomeración... No cuenta todo el mundo, claro. ...es difícil que pueda contar todo. Bueno. ¿Y aún así? Sí, pues el año que se pusieron, que empezaron a contar en abril, con lo cual ya había tres meses que no se había contado. Ya rebasaba con crecer los tres millones. Tres millones de visitantes al año, desde abril, sin contar el año entero. Y además, sin contar, porque entonces no había, estaban nada más puestas en las puertas de la plaza, sin contar los que habían entrado por las puertas de la ribera. Bueno, pues, con lo cual, muy bien, sin decir ninguna cosa rara, nos encontramos que tenemos una presencia, digamos, normal que rebasa los cuatro millones de personas. Cuatro millones de visitantes cada año a la Basílica del Pilar. Don José María ha dicho una cosa que ha pasado desapercibida, dice, estamos también para la ciudad, no, no, sobre todo para la ciudad, porque la presencia de esas cuatro millones de personas, muchos son peregrinos. Yo he presenciado peregrinos de Hispanoamérica, de Japón, de muchos países, supone, sin duda alguna, una presencia, un aumento económico también para Zaragoza, eso hay que reconocerlo. Es el centro neurálgico. Sí, sí, es esta mañana incluso, perdón, que me repiten, que me repiten una repita, en la humilidad, que he dicho a la mitad de las cuatro y media, los infantes. ¿A qué hora se ha levantado usted hoy? A las dos y media. A las dos y media de la mañana. Nos ha ganado. Nos ha ganado. Nos ha ganado. Pues, yo decía que a mí no me convence esa palabra que estamos sellando en la actualidad. Estamos hablando de los pilares. De verdad, solo tenemos uno. Entonces, que me digan qué pilares que celebramos. Celebramos el pilar, pero ahí... Entonces, empezamos diciendo los pilares, los pilares, los pilares. Es una forma popular, a lo mejor, de nominar a la fiesta, cuando en realidad estamos celebrando la Virgen del Pilar. Exacto. Decía Mariano de Cavia, Mariano de Cavia decía en 1895, en un artículo que escribió en el Imparcial, que se titulaba El ateo en misa, decía, se ha dicho que el que no cree en Dios cree en el diablo, pero en Aragón no es así. En Aragón, en el que no cree en Dios cree en la Virgen del Pilar, sí o sí, ¿no? Sí, claro, claro. Eso estamos de acuerdo, aunque desgraciadamente nos estamos encontrando con un problema, digamos, para mí. Así como hay regiones en las cuales son muy de su propia región, de sus costumbres, de sus tradiciones, etcétera, Nosotros quizá, debido a la emigración o a la inmigración, hemos perdido muchas veces, no nos hemos preocupado de forzar nuestras propias tradiciones y costumbres en la vida, empezando por las religiosas, que digamos que son las que están más metidas en el corazón, y siguiendo con las demás populares. Entonces, digo esto por lo siguiente, cuando se consagró en 1872 el templo actual, entonces Zaragoza tenía 67.000 habitantes. En el censo del 1950, Zaragoza tenía 250.000 habitantes, lo cual quiere decir que 60 años después lo hemos multiplicado por 3. Y seguimos creciendo. Entonces, estas personas que han venido, que están viviendo muchas veces sus costumbres del lugar de donde se han marchado, se han introducido en las costumbres, viven nuestras propias tradiciones, incluso las que le afectan a ellos, como en este caso de la revolución a la vida. Bueno, imagínense que hoy sale China, por ejemplo, sale China, sale Japón, sale Colombia, sale Estados Unidos. Enseguida seguimos hablando con Don José María, antes vamos a disfrutar de estas formas de orar también a la edición en forma de bailes. El grupo de Leciñena, nos están ofreciendo dos mudanzas del dance de Leciñena. Les escuchamos, les vemos y los disfrutamos. Leciñena, nos están ofreciendo dos mudanzas del dance de Leciñena. Leciñena, nos están ofreciendo dos mudanzas del dance de Leciñena. Leciñena, nos están ofreciendo dos mudanzas del dance de Leciñena. Grupo de Leciñena, que en estos momentos está sobre el escenario de la Plaza del Pilar, interpretando distintos dances a los pies de la Virgen como otra forma de rendir homenaje a la patrona de Zaragoza de Aragón y también a la patrona de la Hispanidad. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida seguimos hablando con Don José María, María José también aquí disfrutando de esta mañana fantástica, un cielo precioso, alguna nube que pinta algo de blanco el cielo pero con una temperatura. Yo creo que hoy la señora se va a encargar de que esto transcurra perfectísimo. Tiene el encargo, ahora vamos a ver, yo creo que lo cumplirá. Regresamos en unos minutos, acaban de sonar las 9 menos cuarto de la noche en las campanas de la Basílica del Pilar, una breve pausa y volvemos enseguida. Bueno, aquí el Intercon está por malle. El con el Intercon no va a llenar. Ahora tía, es que yo lo dije no solo el primer día, es que es una puta barbaridad, mezclar un sistema del Intercon. Es un Frankenstein, tenemos un mono Frankenstein. ¡Gracias!